Música Que tal amigas, amigos Ahora con mucho gusto veremos en Hacerlo Fácil de Youtube como instalar un contacto eléctrico y con todas las precauciones que debemos tomar Continuemos Ya, aquí tenemos nuestro contacto y debe ir, ven ustedes entre los dos cables que uno es positivo y otro negativo, corriente y fase nada más va ahí recuerden ahí viene la línea ya vimos como se hacía el apagador en otro video Precaución número uno desconecta la luz desde la caja de fusibles no le hagan al vivo se pueden electrocutar por favor ya que desconecten entonces ahora sí vamos a abrir nuestros cables ¿cómo le hacemos? aquí nada más estamos dando el ejemplo puesto que ya está instalado pero si es nuevo vean nada más abran el cable si ahí termina entonces si lo pelamos aquí nada más vamos a abrir un poco jalamos tantito y vamos a pelar el cable bueno ustedes jalamos un poco ahí vamos a quitar un poquito nada más un poco de aislante ¿qué necesitamos? pues unas alicates o pinzas de corte para poder jalar el cable no le hagan muy fuerte porque se llevan pedazos de cable hay pinzas especiales cuestan algo dinero pero recuerden que lo vamos a hacer en casa quitamos un pedacito con esos alicates y ahora sí ya que ha quedado bien el cableado procederemos a presentar el apagador así es como nos debe de quedar aflojamos los tornillos por favor veanlo ustedes y entonces necesitamos quitar todavía un poquito más de aislante ya que lo tengamos bien lo ponemos en el tornillo le damos una pequeña vuelta y entonces sí ya apretamos el tornillo ahorita vamos a poner un acercamiento para que vean bien cómo debe de quedar acuérdense el grande es tierra o fácil y el pequeño es corriente normalmente fase o tierra es de color negro o gris salvo que hayan puesto de otro color necesitamos checar así ha quedado vamos a checarlo si es que funciona entonces ahora si conectamos ya subimos nuestros fusibles que estén bien y vean ahí ya está acuérdense que hay que desconectarlo y ahora si conectarlo ahorita checamos el apagador que ya lo vimos y ya ahí está si ha funcionado bien entonces procedamos a poner la tapa miren vamos a ver lo ahora de cerca cómo debe de quedar bien viene una línea y le da otra línea no debe de cruzarse recuerden en hacerlo fácil y hacemos más fácil la vida hemos terminado muchas gracias por ver este video visita nuestro canal hacerlo fácil en youtube para ver más tips y consejos útiles agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse nos vemos pronto en otro video cuídense y hasta luego y no olviden suscríbete